Y la policía arrestó a un hombre que conducía una camioneta que impactó a un auto en el suroeste de Miami-Dade, causando la muerte de sus tres ocupantes. Ahí está. Rodney Rodríguez fue acusado de tres cargos de homicidio vehicular y un cargo de robo de auto tras el accidente ocurrido el 31 de agosto cerca de la intersección de Sunset Drive y la avenida 92 del suroeste, donde un Kia blanco chocó contra un poste tras ser impactado por una Range Rover blanca que, según la policía, era conducida por Rodríguez. Las tres personas a bordo del Kia murieron en el lugar del accidente. Ellos fueron identificados como Adalberto Cerrijo, de 51 años, Karina Díaz Chacón, de 49, y Elena Díaz, de 75.